Ok amigos, en esta ocasión les quiero mostrar un problema que el kilometraje no funciona Yo les voy a mostrar Guaro bájenme aquí, tónganme allá abajo para darle vuelta a la llanta alante Por favor denle like al guarobiker.com Listo, ahí vemos que no se mueve el kilometraje, se mueve la llanta pero no se mueve el kilometraje Ya Listo, entonces vamos a revisar aquí el cable El cable negro amarillo sería la masa, lo ponemos aquí Y el rojo del multímetro lo ponemos en este cable rojo raya blanca Y nos va a indicar un voltaje de 9 voltios a 10 voltios, cierto Ese es el voltaje que baja del tablero abajo al piñón Ahora vamos a probar el voltaje variable que sería en el azul Listo, entonces vamos a posicionar la punta roja del multímetro en el cable azul raya blanca Y nos va a mostrar un voltaje de 10 voltios pero tiene que ser variable cuando yo ruede la llanta Aquí va a variar ese voltaje y es el que va a detectar el tablero Entonces vamos a ver, hacerle la prueba nuevamente Listo, vamos a mover la llanta y tiene que variar el voltaje Y como pueden ver, pues no varia el voltaje Muevo la llanta y no varia el voltaje Movemos otra vez Ni en el multímetro ni en el tablero Entonces vamos a reemplazar el cable del kilometraje y le hacemos las mismas pruebas Bueno ya he reemplazado aquí el cable Conectamos igual que al principio para hacer las pruebas de que baje la señal bien de arriba El negro en masa y el rojo en el cable rojo Y bien, vemos que tiene el voltaje de 9.74 Ahora vamos a cambiarlo para el cable azul que es donde nos sale la variación Donde sale la variación de voltaje hacia el tablero Listo, entonces le vamos a dar vuelta la llanta Y vamos a verificar en el multímetro Aquí vemos que está en 0 Aquí tiene que caer de 0 a 5, de 5 a 0 Y como estamos lentos se ve una variación que sube de 0 a 6 a 9 Pero hay variación, sube y baja Listo, vamos a hacer la prueba Dando vuelta la llanta Vemos que hay variación en el multímetro Y vemos lectura en el kilometraje Esto quiere decir que lo que estaba malo era el cable Aquí le hicimos pruebas que si baja el voltaje correctamente del tablero Y el problema es el cable Internamente ya no está haciendo la función La resistencia de aquí no varía Listo, mire, le doy vuelta Y tenemos ya kilometraje y variación De esta forma pueden revisar si está funcionando correctamente Las señales del kilometraje hacia el tablero Listo muchachos Recuerden compartir, darle me gusta y suscribirse a mi canal para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!